hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un plc compact logics con un lector de rfid de la marca rf ideas que lo vamos a comunicar con el plc 17 6 9 l 18 e r b b 1 b y lo enlazaremos con el lector rdr-805 w1 a cabe guión p este lector tiene la ventaja de que ya cuenta con el protocolo de comunicación de ethernet ip por lo tanto facilita el enlace con este plc el contenido lo primero que vamos a hacer es asignar la ip al lector rf ideas desde la herramienta boot pdhcp de rockwell mencionar que este lector es completamente nuevo por lo tanto no cuenta con una ip y tiene el dhcp habilitado vamos a hacer este paso después vamos a obtener la herramienta pc prox config este directamente de la página oficial de rf ideas después con esa herramienta vamos a configurar el lector rf ideas y por último lo enlazaremos con nuestro plc compact logics vía ethernet ip bueno mencionar la conexión se realiza de la siguiente manera cuando nosotros adquirimos el lector viene incluido ese adaptador el cual se conecta en la parte trasera con este conector azul una vez que los conectemos después tenemos este puerto de ethernet mencionar que este puerto de ethernet debe de ir conectado a un poe inyector en este caso tl poe 150s que significa power over ethernet o alimentación sobre ethernet ok y aquí como pueden ver dice power más data out aquí lo conectamos con un cable de ethernet y después del otro extremo de nuestro poe inyector tenemos aquí dice lan in y este iría conectado a nuestro plc oa un switch además aquí pues tenemos la alimentación viene con un eliminador el cual nosotros podemos conectar al voltaje una toma corriente de 120 volts ok ahora sí les voy a mostrar una pequeña también descripción yo los tengo aquí físicamente se los voy a mostrar y a partir de ahí ya continuaremos con los pasos necesarios mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si este vídeo les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido bueno aquí tenemos el lector como pueden ver web id plus y en la parte trasera viene ya el el código aquí está este rdr 805 lo que habíamos mencionado aquí es donde nosotros debemos de conectar el adaptador de ethernet que podemos ver aquí vamos a conectar este aquí vamos a ponerlo tiene un poco yo que no se simplemente es ahí ya hizo clic ahí está conectado y ahora de este lado vamos a conectar un cable de ethernet y lo conectamos este es el cable y después aquí tenemos nuestro el poe si se fijan ahí dice power o power más data ahí lo vamos a conectar y en el otro extremo este es el que dice lan lo vamos a energizar nos vamos a conectar a nuestro poe a través de este cable de este puerto ahí está y lo vamos a conectar primero a un switch a una computadora como ustedes vean antes de conectarlo al plc bueno aquí ya tenemos energizado nuestro rfa y di y como habíamos dicho vamos a abrir en la herramienta boot p de hcp de rockwell vamos a seleccionar nuestra tarjeta de red y como tiene habilitado el boot p está solicitando una ip vamos nosotros a darle doble clic aquí y le vamos a escribir una ip yo le voy a poner 192 168 0.80 le voy a poner ok lo presionamos aquí de nuevo y debemos de colocar aquí dice y volvo p de hcp para deshabilitar y cada vez que se apague y se encienda vuelva a iniciar con esa ip aquí vamos a esperar a que termine y aquí como bien dice command successful entonces fue exitoso por lo tanto ya simplemente cerramos esta parte no queremos guardar los cambios otra manera de deshabilitar el boot p enable o también el de hcp es ingresando la ip en el buscador de su agrado y simplemente deshabilitando esta casilla con esto vamos a darle aquí en aplicar tenemos que esperar aquí nos dice de 15 segundos y una vez transcurrido este tiempo el cambio de debería ser aplicado entonces existen esos dos métodos y ahora vamos a ir a la página oficial de rf hay días yo les sugiero que obtengan este software pc prox config 5.3.3 es la versión que está actualmente yo ya lo tengo aquí está en esta área que viene siendo esta les pido que lo instalen simplemente es abrir el archivo ejecutarlo y ya tendrían el proceso de instalación yo aquí ya lo tengo pc prox config ok y bueno aquí lo que tenemos que hacer es buscar nuestro dispositivo vamos a poner aquí que queremos buscarlo a través de tsp ip vamos a poner aquí yo les recomiendo buscarlos desde la ip 0.1 poner aquí fine ip ok y vamos a esperar a que complete el proceso aquí por ejemplo nos dice que lo encontró en la ip 80 ahora si le damos aquí en conectar bueno aquí como pueden ver ya encontró nuestro dispositivo esta es la mac address la ip y también nos muestra el firmware en la parte superior nosotros podemos ver las configuraciones en este caso este equipo cuenta con cuatro configuraciones cada una de estas configuraciones corresponde a un tipo de tarjeta entonces de esta manera nosotros podemos crear hasta cuatro configuraciones con cuatro tipos de tarjetas diferentes y el sistema o el equipo las va a leer de manera simultánea es decir cualquiera de si le acercamos una tarjeta que corresponda a cualquiera de estas cuatro configuraciones las va a poder leer ok en mi caso pueden ver que en la configuración 1 ya viene por default configuración 2 también y configuración 3 y 4 vienen vacías entonces como la 1 y la 2 no leen la tarjeta que yo tengo tengo que buscar de una por una yo realicé este procedimiento y encontré que esta es la tarjeta que yo tengo es este tipo de easter uid lo que hice fue una a una fui eligiendo una por una y después le iba dando escribir por ejemplo aquí de easter le damos escribir y tenemos que esperar a que termine aquí como pueden ver ya nos apareció que ya terminó y por ejemplo yo lo voy a poner ahorita voy a ponerlo aquí vamos a poner esto windows a la derecha y vamos a poner y vamos a poner aquí el ref id yo voy a poner una tarjeta escuchen bueno aquí nos dice que debemos dar clic para ver la información y vean cómo cambia la información cada vez que nosotros acercamos una tarjeta entonces hasta aquí pues ya está funcionando ok de esta manera ya sabemos que nuestra tarjeta es de este tipo si a ustedes no les funciona tienen que ir este eligiendo otra y otra y otra hasta y escribiendo hasta que encuentren el tipo de su tarjeta también existe esta opción car analyzer pero esta versión este no no tiene esta función ok es por eso que tenemos que hacerlo una a una después una vez que encontremos el tipo de tarjeta tenemos que elegir aquí podemos elegir este tiempo de un segundo en caso de que queremos que mantenga la información durante este tiempo después aquí es edk pueden dejar estos parámetros como los que aparecen en formato aquí tenemos que poner un 1 y aquí también un 1 debemos de elegir esto enviar el id como número hexadecimal y los demás parámetros este lo vamos a quitar invertir wigan bits y los demás simplemente los dejamos como aparecen ok de nuevo como modificamos unos parámetros vamos a volver a darle escribir entonces ahora sí vamos a pasar a el software de estudio 5000 para la comunicación con el plc vamos a abrir vamos a crear un nuevo proyecto como habíamos dicho el plc es 17 6 9 l18er bb1b vamos a ponerle aquí rfid y le ponemos aquí en siguiente la versión va a ser la versión 33 y vamos a poner que no tenemos ningún módulo le damos simplemente en finalizar bueno aquí ya se creó nuestro programa voy a eliminar esta línea nos vamos a dirigir aquí a ethernet nuevo módulo y en esta parte vamos a agregar un módulo genérico también existe el eds pero sinceramente es es lo mismo aquí ethernet módulo usted le dan el nombre que ustedes quieran en este caso yo le voy a poner rfid vamos a elegir el tipo de dato ese importante la ip recuerden la ip que elegimos un 192 168.0.80 en input en instancias vamos a poner 100 un tamaño de 38 después 110 para salidas un tamaño de 2 y por último 128 en configuración un tamaño de 0 y le damos por último ok aquí también le damos ok y pues nos vamos a conectar ya a nuestro plc y nada más para que pues vean voy a acercar aquí el plc aquí está el plc aquí está ya y aquí estamos ok y ya estamos todos conectados y ahora sí me voy a ir aquí comunicaciones quién está activo vamos a abrir aquí aquí nuestro driver y vean aquí está nuestro plc 192 168.0.2 vamos a darle aquí en descargar veamos que sí y vean ahora este aquí no tenemos error entonces ya tenemos nuestro módulo correctamente configurado vamos a ir aquí a controller tags nos dirigimos aquí a rfid a entradas nos ponemos en la pestaña de monitor de nuevo a entradas vean como aquí pues ya tenemos digamos la comunicación y vamos a comenzar a este acercar nuestra nuestras tarjetas que yo voy a acercar una primero vean como aquí me dice que tenemos una lectura de hecho por aquí se prende cuando tenemos una lectura nueva tenemos un 1 después de un tiempo se apaga tenemos un 1 y después de un tiempo se apaga ok y la información se encuentra en la parte inferior vean como a partir del by 32 nosotros tenemos el código o la información de cada una de las tarjetas vean cómo va cambiando menos 30 114 30 menos 36 a ver menos 36 8 menos 100 ok entonces de esta manera ya estamos obteniendo la información desde nuestro rfid que bueno pues esto sería todo de parte de este vídeo en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y siempre un me gusta siempre es bienvenido muchas gracias y que estén muy bien